Vamos con tres importantes noticias de mercado de fichajes para el Barcelona. ¡Vamos con la primera! Rubén Neves ha firmado un gran curso con los Wolves. El medio centro ha llegado a sonar para el Barça o el United, entre otros. Pero Sport borra al medio centro de la lista de los futuribles del conjunto azulgrana. Según el rotativo catalán, Xavi no ha hablado con Neves como sí ha hecho con otros futbolistas de su agrado para el proyecto culé. El motivo no es una prioridad para el Barcelona. El minister del Barça puede pasar perfectamente el verano sin contratar a ningún pivote. Cree Xavi que el equipo le corre más prisa un atacante como Lewandowski, un central como Koundy o Koulibaly, o un centrocampista como Bernardo Silva si de Jong termina yéndose al United. Esos son los fichajes que Xavi ha pedido expresamente. Además, se lanzaría a Sport Rafinha si se confirma el adiós de Dembélé. Neves no está en su lista de objetivos inmediatos. Xavi tiene ya en sus filas a Busquets y Sergi Roberto. Espera incorporar también a Kessie y a Christensen. Todos ellos pueden hacer el mismo papel que ejercería Neves, por lo que ni se plantea al técnico, al menos de momento, darle cabida en sus planes. Los Wolves, por lo que pueda pasar, ya le han buscado sustituto. En caso de que el Barça, el United o cualquier otro pretendiente se lleve el uso, el equipo inglés quiere a Joao Palinha en su puesto. Por tanto, Xavi, que no estaría muy por la labor de tener a Rubén Neves en el Barcelona la próxima temporada. Vamos a hablar ahora de los tres cracks que tendría en la mira el Barcelona en Brasil de cara a la próxima temporada. Se suceden poco a poco nuevas pistas alrededor de las grandes escuadras como el FC Barcelona, que permanecen pendientes de los acontecimientos que deben marcar sus actuaciones en el mercado estival. La escuadra azulgrana no solamente está contemplando la posibilidad de reforzarse con estrellas consagradas como las que ya suenan. El cuadro culé ya está abierto, como sabemos de este modo, a otros movimientos interesantes que ya circulan por la agenda de los catalanes. Y es que, como relata el diario Sport, han decidido sus ojeadores fijarse en varias perlas de Brasil, comenzando por Danilo Dos Santos, pieza clave en el Palmeiras a sus 21 años. Autor de cuatro goles en 15 partidos, este jugador pasaba recientemente también por las agendas del Real Madrid y Atlético de Madrid. Pero no es el único deseo de los culés en Brasil. Como bien nos relata este medio, y es que en los próximos días, los ojeadores barcelonistas van a seguir a dos perlas más, de 18 años ambas. El central Kaique del Santos y el pivote Andrei Dos Santos del Vasco de Gama. Serían esas las joyas, jugadores interesantes a los que otros gigantes europeos tienen controlados. Pero, como nos explica el citado medio, están ambos en el radar azulgrana. Vamos a hablar ahora, en este caso, de un cedido por el Barça esta temporada en la Premier League, que podría regresar al Barcelona esta próxima temporada. Y es que Xavi lo quiere para la pretemporada culé. La directiva del FC Barcelona sigue sumida en plena planificación deportiva de cara a la próxima temporada. Las oficinas azulgranas echan humo en busca de cerrar las posibles salidas e incorporaciones de este verano. Uno de los que tienen los días contados en Can Barça parece ser Trincao. El portugués regresará de su sesión con los Wolves tras no ejecutar la opción de compra de 30 millones en que lo habían tasado el conjunto culé. No obstante, la situación podría dar un vuelco. Según informó Mundo Deportivo, Xavi se estaría planteando la posibilidad de que el Luzo realice al menos la pretemporada con el equipo en lo que se decida su futuro. Trincao cuenta con varias ofertas encima de la mesa, aunque es el del Sporting CP la que cuenta con mayor probabilidad de éxito. El FC Barcelona no se lo pensaría ni un instante y lo traspasaría, aunque de momento deberán incorporarse a las órdenes de Legarense el próximo 4 de julio.